En este video te voy a enseñar cómo tener tu propio asesor de marketing personalizado e impulsado con inteligencia artificial. De hecho, es un súper poderoso chatbot que está hecho con el conocimiento de los mejores especialistas de marketing que te puedas imaginar. De Philip Kotler, David Ogilvie, Wally Olin, Seth Godin, mejor dicho, absolutamente todos los conocimientos y no solo eso, sino que los mejores libros de marketing están incluidos ahí. ¿Y por qué lo sé? Porque yo mismo lo he configurado, he pasado todo el fin de semana configurando este GPT y por fin está listo para que tú lo uses. Lo mejor es que es completamente gratis. Ahora, antes de empezar, quiero dejar claro qué es un GPT y cómo he creado esa inteligencia artificial, que en realidad es un proceso, sí, bastante engorroso porque he tenido que entrenarlo. Y es algo que tú también tranquilamente puedes hacer y con los conocimientos adecuados va a ser una herramienta súper poderosa. Así que qué mejor que preguntarle a ChatGPT que nos explique qué son los GPTs. ChatGPT, ¿nos puedes explicar qué son los GPTs y para qué sirven en el marketing? Los CHPTs, Generative Pre-Train Transformers, son modelos avanzados de inteligencia artificial diseñados para comprender y generar lenguaje humano de manera coherente y contextual. En el marketing tienen varios usos importantes. Creación de contenido. Pueden generar textos creativos y originales, como descripciones de productos, artículos de blog y guiones para publicidad. Atención al cliente. Son útiles para chatbots y sistemas de respuesta automática, ofreciendo respuestas rápidas y precisas a preguntas frecuentes. Análisis de sentimiento. Pueden examinar grandes cantidades de comentarios y reseñas para entender las opiniones y emociones de los clientes sobre productos o servicios. Personalización. Ayudan a personalizar las comunicaciones del marketing, adaptando mensajes y contenidos a las preferencias individuales de los clientes. Su versatilidad los hace herramientas valiosas para mejorar la eficiencia y la efectividad de las estrategias de marketing. ¿Tienes alguna pregunta específica sobre cómo se podrían aplicar los CHPTs en tu área de interés? No hermano, muchas gracias. Porque eso es precisamente lo que te voy a enseñar en este video. Muy bien, voy a empezar explicándote cómo hice el GPT. No me voy a enfocar en eso porque luego quiero mostrarte cómo se usa y lo que es más importante, cuál es la diferencia del GPT, de Cerebran GPT versus usar chat GPT regular, real, que es algo que me han preguntado de hecho bastante. Lo primero es que para crear el GPT es súper sencillo. Entonces al chat OpenAI tienes que tener al día de hoy, 10 de diciembre de 2023, tienes que tener la versión paga. Vas a este punto que dice explorar, customize a version of chat GPT for a specific purpose. Que quiere decir que configures para un propósito específico. Le das ahí y te va a guiar. Te va a decir cómo lo quieres crear, qué cosa quieres que haga, lo vas haciendo y aquí lo puedes configurar también cosas más manuales. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Fue precisamente eso. Yo ya lo creé y lo interesante y lo diferencial, lo primero diferencial de chat versus chat GPT es cómo lo he configurado. Porque le he puesto una serie de pasos que de hecho te los voy a mostrar. En este caso mi guión tiene 8 páginas donde le he puesto de manera detallada, específica, que es lo que quiero que haga. Entonces las opciones, lo primero es que le he pedido que muestre ciertas opciones disponibles. En mi caso son, quiero una estrategia de posicionamiento para que cuando el usuario, cuando tú hagas clic, automáticamente te guíe para hacerte la estrategia de posicionamiento. No es como con chat GPT que tú le puedes preguntar, le puedes decir, oye, quiero una estrategia de posicionamiento y no necesariamente te va a dar las cosas en el orden en que deberían ir. Lo segundo es que le he pedido cómo fijar pisos rentables, cómo crear un plan de contenidos y cómo hacer consultas de marketing en general. O mejor dicho, en este caso, quiero aprender sobre marketing. Entonces, lo segundo y más importante es que yo le he puesto la estructura y le he puesto libros. Le he puesto los mejores libros de marketing. Le he pedido que actúe como Philip Kotler, como Seth Godin, como los mejores especialistas de marketing. Entonces, ya no tienes tú que copiar y pegar prompts. Ya no tienes que copiar y pegar cada vez que entres un comando distinto. Sino así, esto ya está automáticamente cargado y optimizado. Así que, vamos a probar. ¿Cómo lo vamos a probar? Verás que acá hay una opción que se llama compartir el link, que es el enlace que tienen en la descripción del video. Y aquí te voy a mostrar cómo utilizar tu propio asesor de marketing impulsado con inteligencia artificial, que es algo que me he pasado creando todo el fin de semana. Y que te da planes de marketing, planes de posicionamiento, planes de contenidos. Puede responder cualquier consulta de marketing porque tiene todos los conocimientos de Philip Kotler, de Seth Godin, de los mayores especialistas de marketing de la historia. Tiene libros de marketing ya cargados en su base de conocimientos. Entonces, es completamente distinto a John GPT. Para empezar, vamos a imaginar que tenemos un negocio. En este caso, imaginaremos que vendemos miel. Esta marca de miel es la marca de mi hermana que se llama V-Health. Y queremos una estrategia de posicionamiento. Entonces, le pedimos, quiero una estrategia de posicionamiento. Hacemos clic en la opción y esperamos a que nos diga cuáles son los pasos que tenemos que hacer. Lo primero y más importante para cualquier tipo de negocio es crear una estrategia de posicionamiento. Que es decir, cómo te vas a diferenciar de la competencia. Y eso es lo primero que le vamos a pedir. A diferencia de cualquier otro chat GPT, el Cerebral GPT te va a indicar paso por paso qué es lo que necesitas. El primer paso es súper sencillo. ¿Qué vendemos exactamente? Le vamos a describir nuestro producto de miel, cuáles son sus características únicas y en dónde lo vendemos. Entonces, rápidamente le decimos, vendo miel orgánica con una marca llamada V-Health. La miel proviene del Valle de Olmos en Perú. La vendo en Lima por Instagram. ¿Qué es lo que tiene diferente la miel? Es importante que tú le digas esto porque eso justamente es la base de cómo te vas a posicionar. También es la línea de pesticidas, o no conservantes. Entonces, el primer paso es decir, ¿qué es lo que vendes? ¿Cuáles son sus características únicas? ¿Qué te puede hacer diferente la competencia? ¿O qué piensas tú que te puede hacer diferente? ¿Y por dónde lo vendes? En este caso, por Instagram en la ciudad de Lima. Una vez que le respondas eso, Cerebral GPT lo va a analizar y te va a decir que sigamos con el paso número 2. El paso número 2 es muy importante. Paso número 1 es a ver qué vendes. Paso número 2 es conocer quién vende lo mismo que tú, quién es tu competencia. Entonces, en este caso yo voy a hacer como que no conozco, no sé quién es mi competencia y le voy a decir, no la conozco. Porque Cerebral GPT te da una opción espectacular que me demoró muchísimo en configurar, que es que si tú no sabes quién es tu competencia, Cerebral GPT, como está conectado a Internet de Inteligencia Artificial, va a buscar qué marcas, qué productos venden lo mismo que tú. Te va a dar un pequeño análisis y te va a decir cuáles son tus competidores principales, entre 3 a 5 competidores principales, para que tú puedas investigarlos y para que tú puedas diferenciarte, tener una propuesta diferencial versus lo que ellos hacen con respecto al mercado. Me gusta mucho la respuesta que hago porque es lo que puede pasarte a ti. Cerebral GPT ha dicho que no encontró información específica de productores de miel orgánica. Y es que si es un producto, eso ya te dice que es un producto distinto, es un producto diferente, pero sí encontró otras marcas de miel en Lima. Me da cuáles son las marcas, me dice 5 competidores, de los cuales puedo averiguar, entras por redes sociales a su página web y demás. Y luego pasamos al paso número 3. El paso número 3 es conocer a quién le vendes. Entonces, paso 1, qué producto vendes. Paso 2, quiénes venden lo mismo que tú. Paso 3, a quiénes le vendes. En este caso es definir tu buyer persona. Te pregunta si tú ya tenías definido un buyer persona. Yo le voy a decir que no, porque precisamente ese es otro de los attributos que yo le he dado a Cerebral GPT, poder decirte quién es tu cliente ideal. Cuando tú le dices esto, lo que hace la inteligencia artificial es buscar en toda la base de conocimientos para crearte el perfil de tu cliente ideal. Esto te ayudará a entender mejor a quién te diriges, como dice ahí. Entonces, lo mejor de todo es que te dice específicamente el nombre, la edad, el género, cuáles son sus intereses, cuál es su comportamiento de compra. Esto es muy importante porque puedes saber aquí, por ejemplo, productos orgánicos. Si los compra en tiendas especializadas, en este caso es así. Si los compra por Instagram, si los compra por redes sociales, por blogs. Si solamente va a tiendas, supermercados, cuáles son sus desafíos y necesidades. Y algo muy importante que el 99% de empresas y que ChatGPT jamás te va a dar, que es qué miedos de información utiliza, por dónde se informa. Esto es algo súper importante porque luego te va a ayudar a saber en dónde hacer publicidad. Después te da todo el detalle perfecto y el paso número cuatro. Seguimos con el paso número cuatro. El paso número cuatro es definir la personalidad de marketing. ¿Por qué? Porque una vez que sabes qué vendes, quiénes vendes lo mismo que tú, qué tú haces distinto, que a quién le vendes tienes que saber cómo comunicar eso que te hace diferente a tus clientes ideales. Cómo comunicar que tu producto no tiene pesticidas, que tu producto está libre de octógonos. Cómo comunicarlo de la mejor manera para que tu cliente ideal se entere de esto. Y esto lo haces a través de una personalidad de marca. Entonces tú le puedes decir, sí, quiero crear mi personalidad de marca. Cuando te preguntas si el cliente ideal está perfecto o quieres cambiar algo, en este caso me parece espectacular lo que hay. Vamos a dejar que el paso número cuatro es establecer la estrategia de personalidad de marca con el método, con la metodología de Arquetip. Y lo que nos dice CerebranGPT es que ya que nuestra marca Vigel está basada en Carla Fernández, que es el buyer persona que nos ha dado. Nuestra marca debería utilizar el arquetipo de marca maternal. Otra cosa que diferencia CerebranGPT de ChatGPT es que yo le he puesto los mejores libros de marketing dentro de los cuales se encuentra este, el libro Arquetipo, que es el libro de diseño y creación de marcas más vendido de Amazon y que de hecho lo he escrito yo. Es un bestseller de Amazon y todo el libro está incluido dentro de la base de conocimientos. Entonces te va a dar la personalidad de marketing, en este caso es la maternal, te va a decir las razones y te va a decir cómo crear la conexión emocional, qué estrategia de comunicación utilizar y cuál es el tipo de campañas de marketing que tienes que ocupar. Después de esto pasamos al paso número cinco, que es ya la estrategia de posicionamiento. Como ves, te va paso por paso, te pregunta cosas para poder darte la mejor recomendación, para poder darte una estrategia personalizada. Porque ¿qué haría ChatGPT? Y luego lo vamos a comparar de ahí. Entonces el paso número cinco es definir tu estrategia de posicionamiento. Una buena estrategia de posicionamiento es aquella que te puedes redactar en una sola frase. En este caso te dice, Bill Help, ayuda a personas conscientes de su salud como Carla Fernández. Te dice, ¿a quién te diriges tu perfil de consumidor ideal? ¿Qué es el problema que ellos tienen? En este caso es disfrutar de una alimentación más saludable, ofreciendo mil orgánicas, el producto. Y de alta calidad, libre de pesticidas, lo que te diferencia. Versus, a diferencia de otras marcas, la competencia que sus productos son menos naturales o tienen aditivos. ¿Y por qué esta es una buena declaración de posicionamiento? Mejor dicho, ¿por qué esta estrategia de posicionamiento te va a servir? ¿Por qué? Tiene un enfoque al consumidor, porque está diferenciada según la calidad de tu producto y porque tiene un propósito de diferenciación, tiene una estrategia de diferenciación. Y después, lo mejor de todo es que luego te recomienda que si necesitas más ayuda, puedes aplicar a asesorías y puedes inscribirte al club de estrategias. Tú le puedes seguir preguntando cosas como, dame cinco ejemplos para aplicar esta estrategia en mi publicidad y mi contenido. Y te lo va a dar porque ya tiene toda la estrategia comprobada. O sea, es magnífico. O sea, imagínate que el rey, el padre de la publicidad y el padre del marketing, Kotler y Ogilvy, se junten para darte asesoría. En este caso, estás teniendo la asesoría de los dos más grandes genios de la historia del marketing. Y te están diciendo que crees publicidad y videos que cuenten la historia de su origen, destacando lo típico del Valle de Olmos, que es un lugar que no es muy conocido y obviamente tiene todo el sentido del mundo que hables acerca de esto. ¿Qué va a las recetas saludables? ¿Qué hagas con las relaciones con influencers? ¿Qué hagas testimonios y educación sobre los beneficios del orgánico? ¿Está espectacular? Ahora, vamos a ver qué es lo que hace ChatGPT cuando tú le pides una estrategia de posicionamiento y por qué Cerebran es muchísimo mejor y más completo. Por si todavía no te convences de que tiene los mejores libros de marketing, de que tiene el conocimiento de los más grandes especialistas del marketing de la historia, como Kotler, como Ogilvy y como demás. Si eso no te convence, vamos a probarlo y compararlo con ChatGPT. Lo primero es definir al público objetivo, es decir, es lo que ya hemos definido, ya que ya te ha definido CerebranGPT. Receptar los únicos diferenciales, que es lo que ya he definido, mensaje clave, presencia en redes sociales, colaboraciones y alianzas, son cosas súper genéricas. No es nada específico, no te dice, haz específicamente esto, sino te da cosas, monitoreo y ajuste de estrategias, programas de fidelización, te da conceptos genéricos. ¿Por qué? Porque no está preparado, no tiene el conocimiento específico. ChatGPT tiene un montón de conocimientos. Y la nueva versión GPT 4 tiene conocimientos hasta abril de 2023, pero no tiene los conocimientos específicos de marketing. Es decir, la estructura no te da las cosas de manera ordenada. La diferencia de CerebranGPT es que te da las cosas de manera ordenada. Y para que veas qué tan ordenado es CerebranGPT, quiero que veamos este ejemplo. Quiero que veamos el ejemplo de un plan de contenidos. ¿Qué pasa si quieres un plan de contenidos? Entonces le das clic en Quiero un plan de contenidos y CerebranGPT automáticamente te va a decir que vamos a trabajar juntos en Quiero un plan de contenidos. Pero para eso necesitas saber qué vendes, dónde lo vendes, qué gracias utilizas y cuál es tu clientidad. Como esta información ya la tenemos del chat anterior, lo único que hacemos es copiamos esto. ¿Esto por qué? Porque necesita tener contexto para darte las mejores recomendaciones. Lo que hacen la mayoría de vendehumos, que hacen la mayoría de estrategias de marketing, es que te dan consejos genéricos que no están basados en tu situación específica, sino están basados en teorías vagas y generales que no se van a aplicar a la realidad específica de tu negocio. Porque cada negocio tiene un problema. ¿Cuál es el problema de la miel orgánica? Que la gente no sabe cuál es la diferencia entre lo orgánico y lo natural o no orgánico. La gente no sabe qué beneficios tiene que la miel sea del Valle de Olmos. La gente no sabe qué son los pesticidas. Entonces, si tú le pides a ChatGPT o cualquier inteligencia artificial, o inclusive cualquier especialista en marketing que tenga una estrategia, y esa persona no tiene contexto, no tiene conocimiento de tu negocio, pero a pesar de eso te la da, estamos empezando mal. Esta es una mala estrategia. Te aseguro que no te va a funcionar porque te está dando un consejo genérico. Te está dando un consejo que no se aplica para tu negocio. Entonces, en este caso, ya le di la información, que es lo que te dice un plan de contenido semanal. Bajo el modelo de las tres Bs. Contenido de valor, contenido viral y contenido de venta. Y te dice día específico y tema. Plan de contenido semanal para Big Health. Lunes, contenido de valor. Publica un post educativo sobre la bebida orgánica. Martes, contenido viral. Comparte una historia abril mostrando el proceso sostenible de producción de tu vida. Contenido de valor. Miércoles, publica recetas fáciles. Contenido viral, testimonio de clientes. Y contenido de venta. Solamente un contenido de venta por semana. Anuncia para especiales. Sábado, domingo, contenido de valor. O para generar en línea. Y de esta forma, tú le puedes seguir pidiendo que te haga otra semana y otra semana. Y ya tienes automáticamente tu plan de contenido semanal. Sin tener que si le pides a CharGPT nuevamente. Ahora, dame un plan de contenidos. Si tú le pides a CharGPT que te dé ese mismo plan de contenidos para tu marca. Normalmente te va a decir cosas súper genéricas. Por ejemplo, te dice semana 1. Día 1, publicación sobre la historia de tu marca. Día 2, redes sociales mostrando el proceso. Día 5, boletín informativo. Día 1, información sobre la historia de la vida educativa. Cosas súper genéricas. Te da todo un mes y te da ideas vagas, genéricas. No, que no van a conectar a nivel emocional, a nivel subconsciente con tu cliente. Eso es lo importante. Lo que queremos en el marketing que es vender a la mayor cantidad de clientes. Gastando la menor cantidad de dinero. ¿Cómo hacemos eso? Si logramos conectar a nivel emocional. Y esta inteligencia artificial lo que te permite es vender a la mayor cantidad de clientes. Gastando la menor cantidad de dinero. Porque todo lo hace apelando a venderle a nivel subconsciente. A los dolores, miedos más profundos de tus clientes. Porque utiliza la metodología de arquetipos. Porque utiliza las metodologías de personalidad de marca. Porque te define una estrategia de posicionamiento. Por eso este chatbot que acabo de crear te va a ayudar con tu estrategia de marketing en publicidad. Puedes usarlo también para calcular precios rentables. Para hacerle consultas de marketing. Para aprender marketing puedes usarlo para lo que tú quieras. Es cuestión de que tú mismo lo vayas entrenando ya con más conocimientos. Pero esto se va a ir actualizando constantemente. Y lo mejor es que es completamente gratis. Así que déjame saber qué te ha parecido este video. Coméntalo. Comparte. Y sobre todo usa el chatbot. Déjame tus comentarios para saber qué cosas le podemos agregar. Si me gustaría hacer otro chatbot que te ayude con la parte más visual. Con el logo de tu marca y demás. Déjame tus comentarios si te gustaría que haga un video sobre esto. Y suscríbete al canal. Si te gustan los videos activa la campanita. Y nos vemos en un siguiente video.